Hola suscriptores y plico en general, el día de hoy les voy a enseñar a como poder transmitir la pantalla de su iPhone en una pantalla LG como saben las pantallas LG si permiten hacer la transmisión o el duplicado de pantalla con la opción de AirPlay en las propias cajas de LG cuando adquieres tu pantalla aparecen los iconos que es compatible con la opción de AirPlay una vez que lo seleccionamos y entramos se pueden dar cuenta que aquí nos va a aparecer que tenemos una red Wi-Fi esta red Wi-Fi debe de ser la misma la cual tu tienes en tu iPhone ya que pues solamente así vas a poder hacer la vinculación de el AirPlay para poder emitir tu pantalla aquí mismo te da una opción de compartir contenido de tu iPhone, iPad o Mac de forma inalámbrica como se pueden dar cuenta aquí vamos a darle como usar AirPlay o configuración de AirPlay y HomeKit vamos a darle aquí, se pueden dar cuenta que te da unas opciones que debes de reproducir tu video o audio tocando el icono de AirPlay para transmitir video una vez que tu ya tengas conectado tu dispositivo en la propia red pues ya simplemente va a ser lo único que vas a hacer y ya te va a dar la opción de poder hacer la transmisión del contenido ya sea música, videos, fotografías, lo que tu quieras o darle acá en la parte de configuración de AirPlay y HomeKit se pueden dar cuenta que si te va a pedir una solicitud de código le vamos a poner solicitar la primera vez, se pueden dar cuenta aquí podemos configurarlo opcionalmente más que nada por seguridad si quieres que solo sea una vez o que siempre que lo vayas a conectar te pida un código, de igual manera podemos checar lo que sería y bueno en el apartado de configurar nos va a salir una opción de QR con el cual tu puedes escanear desde tu dispositivo y va a ser lo único que vas a hacer pero bueno sin más que decir esta sería la forma la cual tu puedes configurar tu AirPlay para poder conectar tu Mac, tu iPhone o tu iPad sin más que decir espero te haya gustado este video lo puedes apoyar con un like suscribirte al igual puedes seguirme en todas mis redes sociales por último te recuerdo nada más despliegas hacia abajo y aquí en el apartado donde dice panel del hogar vamos a encontrar la opción de AirPlay sin más que decir nos vemos hasta la próxima